El gobierno del Distrito Federal está buscando hacer de la calle el espacio público por excelencia. Y es a través de justamente la remodelación y rehabilitación integral de este corredor tan importante, Avenida Presidente Mazarik. Es un corredor que concentra marcas globales, una gastronomía amplísima. Se tienen contempladas una serie de actividades que han estado transcurriendo a lo largo del día, con conciertos, con espectáculos culturales y musicales, con una feria gastronómica donde 40 restaurantes participantes de manera voluntaria se suman a dar muestras de la gastronomía. Los invitamos a que puedan venir a disfrutar de Mazarik, a recorrerla, a caminarla y puedan disfrutar de esta avenida de día y de noche, todos los días aquí en la Ciudad de México.